¿Sabes amor? Te extraño mucho, te quiero Y quiero verte el próximo viernes ¿Perdón? No me hagas esto por favor, te amo bebé, te amo bebé ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Calado! ¡Crupa, crupa, calado! Hola bebé, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla o tal vez no hayas olvidado Dime yo no soy tan malo, bebé sabes que te amo Salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca y hago desaparecer Yo soy poca cosa, igual y te explico, igual y lo entiendo Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer, no dita tus dudas Igual he fallado, pero dime que no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar, de nuevo te enfrenté Igual y te pido, verte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca y hago desaparecer Yo soy poca cosa, igual y te explico, igual y lo entiendo Que te necesito Igual y le robo un beso a tu boca y lo entiendo Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar, pero déjame besar Pero déjame besar, de nuevo te enfrenté Igual y te pido, verte a mirar El próximo viernes Igual y de plano, ya no quieres Igual y de plano, ya no quieres verme Que te necesito Igual y de plano, ya no quieres verme Que te necesito Igual y de plano, ya no quieres verme Gracias.